Cumpliendo con el compromiso del presidente Iván Duque Márquez por mejorar la conectividad vial en las diferentes regiones del país y en este caso con las vías del suroeste antioqueño, el día de hoy comenzamos con las obras de mantenimiento y mejoramiento en el corredor vial Camilo C. Venecia-Bolombolo, en el cual el Instituto Nacional de Vías, conjuntamente con la Gobernación de Antioquia, estamos realizando una inversión de 13.800 millones de pesos para diferentes vías en esta región del departamento. Específicamente, en este corredor vial se inicia la intervención con una inversión de 8.700 millones de pesos. De esta manera, el Gobierno Nacional ratifica su compromiso con mejorar la conectividad vial para beneficio de todos los usuarios y viajeros en este estratégico corredor vial.